Bueno, aquí está Roberto Hernández Montoya, para opositores independientes, escribe él. Muy bueno, lo voy a leer rapidito antes del pase. Última noticia de hoy. Roberto Hernández Montoya, es que voy a exponer, dice, hechos incontrovertibles para cualquier ser razonable, como por ejemplo, que te engañaron. Te engañaron. Te consta. Te consta. Te ilusionaron con que Enrique Capriles ganaría. En realidad te dejaste engañar. Ellos estaban haciendo su diligencia porque ningún candidato dice que va a perder. Pero las encuestadoras reconocidas te lo decían. Las multitudes nutridas de Hugo Chávez te lo decían. Las reuniones demacradas de Capriles te lo decían. Con alguna excepción, e igual ninguna se pareció a las de Chávez en número y alegría. No las quisiste ver. Ese es el problema, no querer ver. Contra esto hay que pelear. Contra los que no quieren ver. Los que no quieren oír. ¿Eh? Es un fenómeno cultural duro de enfrentar. Por eso me pareció tan interesante este artículo y lo recordé ahora. Hay en computación una expresión. ¿Cómo se lee esto? GIGO. Abreviación de GARBAGE IN GARBAGE. No. GARBAGE IN GARBAGE OUT. ¿Cómo se pronuncia esto, Jorge? Basura. GARBAGE. Basura entra, basura sale. Bueno, si suministra información, majunche, a una computadora, te da resultados, majunche. Si alimentas tu cerebro con basura, basura te da. Por eso digo. ¿Eh? Otro hecho irrebatible. Te siguen engañando. Ojalá que muchos venezolanos, que no están de acuerdo con nosotros, leyeran estas cosas, Farruko. Tú también has escrito, varias veces, te he leído, de una amiga tuya en un café que se consiguieron. Y tú le cantaste, la misma hora, el mismo boulevard. No, 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 eso fue hace muchos años. No, no, mentira. Ellos, de un encuentro entre intelectuales, ¿verdad? En un café, pues. Eso lo escribió él. Eso es público y notorio. Ajá. Una amiga de Farruko que... A veces son cosas imaginarias, ¿no? A veces son cosas imaginarias. ¿Ah? ¿Pero por qué, Marifili? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No, no entiendo. Farruko, perdón, Farruko. He cometido un error, Farruko. Es verdad. Bueno, no, porque Farruko escribe. Escribe y filosofa. ¿No? Hace filosofía. Bueno, fíjate una cosa. Te siguen engañando, sigo leyendo. No hubo fraude, dicen. Pero el gobierno hizo trampa. O sea, hubo fraude. ¿Cómo es eso? Es una cosa extraña, ¿no, Cristóbal? ¿Verdad? No hubo fraude, pero hubo trampa. Qué cosa, ¿no? Qué cosa, qué cosa. Yo creo que fue Earle Herrera. Leía a Earle por ahí. El que tuvo que pedirle a Diosdado Cabello. Que le recordara a la oposición. En una sesión hace poco. Después de las elecciones. Que le recordara, por favor, quién había ganado. Las elecciones. Porque parece que llegaron allá exigiendo. Sí, queremos diálogo, pero que vengan los exiliados políticos. Que le devuelvan la señal a Radio Caracas Televisión. Que traigamos otra vez a los de PDVSA. Por eso se paró y ha leído. Recuérdeles, por favor, quién ganó. Oye, pero en verdad que... Sí, sí, hay gente que es así, ¿no? Sigo leyendo. Porque sí... Perdón, porque si, como dice la fantasía más transnochada, el ejército sacó a la gente de los barrios a votar a punta de pistola última... Esto lo han dicho. ¿No? ¿Ah? Lo han dicho, ¿verdad, Hernán Al Silva? El ejército sacó a la gente de los barrios a votar a punta de pistola última hora. ¿No es eso un fraude? Solo falta que te digan que hubo extraterrestres que votaron por Chávez mediante los satélites Bolívar y Miranda. Ah, porque también han dicho que votó gente de Irán, Cuba y de China. Y otras ofensas a tu inteligencia. Garbash Inc. Y te engañaron porque quisieron. Sigo leyendo. Hay quien te enreda porque se engaña de buena fe y quien te descamina de mala fe. Aristóteles sostenía que los machos tienen más dientes que las hembras. En su libro Historia de los Animales, no conocía la verificación empírica, lo que no le quita su condición de mayor filósofo después de Manuel Rosales. Hablando de eso, te pusieron un candidato peor que Rosales, que hay que ver. Si no lo viste, no sé qué hace leyendo esto después de la advertencia. Te pusieron a hacer el ridículo. Tú que eres inteligente. Entiendo y respeto que no te guste Chávez. Pero eso no te debieron. Pero eso no te debiera llevar a decir y encima creer que Capriles tiene algún espesor mental. No te dañes creyendo dañar a Chávez. No te invito a votar por nadie. Solo a usar tu inteligencia. No sea que se te atrofie o te inflijan otro guayabo en diciembre. Bien bueno, Roberto. Roberto Hernández Montoya es el flaco de los dos, ¿verdad? Porque el otro es el gordo. No es gordo, no, no, no. Robusto, 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 robusto. Tampoco uno puede decir el viejo y el joven. Porque los dos son de la misma edad, ¿no? Más o menos de la misma edad. Y más o menos el mismo peso. Y ahora Néstor Francia se metió a brujo. ¿Lo vieron? Es el brujo de los domingos. Yo sí me río con Néstor Francia. Ahora, Carola Chávez escribe el monólogo del diálogo. Monólogo, pero esto podemos leerlo después del paso. ¿De acuerdo? Ahora yo les voy a decir solo una cosa. Que lo comentaba a algunos buenos amigos. Miren. Hablando de eso, de la campaña, pues, ¿qué pasó? Nosotros ganamos por 12 puntos. Ahora, yo les confieso lo que seguramente algunos más cercanos sabrán. De los más cercanos, cercanitos de aquí. Que están conmigo más cerquita que estuvieron, pues, sobre todo en la campaña. Bueno, yo terminé la radioterapia pocos días antes del inicio de la campaña. Muchos expertos y algunos serios médicos, incluso de Estados Unidos, llegaron a decir que yo no iba a poder desarrollar la campaña. O que si iba a hacer campaña, tendría que hacerla encerrado. Pero que no iba a poder estar por aquí visitando por allá. Bueno, lo hicimos, ¿no, Nicolás? Pero realmente, yo les confieso. Que Chávez, yo, Hugo Chávez Frías, hizo, yo diría que un 10% de lo que Hugo Chávez, sin radioterapia y todo eso, hizo siempre. O hubiera hecho en esta nueva ocasión que pasó. En verdad, yo fui a boxear. Yo soy zurdo, como ustedes saben. Yo fui a boxear con la mano zurda amarrada. Y con una pata, como dicen allá en mi pie, o con una pierna, pues, amarrada. Brincando en un solo pie. Y con la zurda amarrada. Así yo peleé 15 rounds. En verdad, sí. Yo no digo esto para demeritar lo que hizo la oposición. Pero yo les garantizo. Y que no sé, a lo mejor esto se ve como, como pudiera ser el Farruko, como, eh, ¿ah? ¿Ah? Como arrogancia pudiera ser. Está bien, cada quien vea lo, pero yo confieso esto, pues. Lo confieso. Porque yo he visto, además, les decía, creo que fue Ernesto por teléfono ayer. Oye, yo he visto buenos, muy buenos análisis. De gente nuestra, acerca de la campaña y sus resultados. He visto muy buenos análisis de gente independiente. Es decir, o gente seria, pues, analistas, politólogos. He leído análisis de sectores opositores. De distintas matices. Pero en ninguna. Ni en los nuestros. Y todas las carpetas que me han llegado. Ni en los análisis independientes, digámoslo así. Ni en los análisis hechos por el adversario. Yo he visto, pero nada, nada, ni una línea. Al respecto del candidato que fue Hugo Chávez. Y las limitaciones obvias. No, desde el punto de vista físico. Bueno, que yo viví. En alguna ocasión, yo le dije a Nicolás, ¿te acuerdas? En el camión ese bendito. Le dije, Nicolás, sácame de aquí. Le dije. Sácame de aquí, Nicolás. Porque se había desbordado todo. Como que fue en... Aquí en... No, chico, allá arriba, ¿vale? En Catia. En Catia. Aquello se desbordó y no podíamos avanzar. Pero ni para allá, ni para acá. Y yo miraba por todos lados. ¿Eh? Y yo andaba con un malestar. Un cansancio. Nadie sabe lo que yo hacía. Después que llegaba del camión. Y al otro día. Y luego le metimos duro la última semana, ¿no? La sabaneta para mirar. Todavía tengo la mano quemada, mira. El sol que agarramos allá. A medio día en el llano. Pero bueno, en verdad. Yo, y por eso, aún más reconozco el esfuerzo, en primer lugar, de nuestro pueblo. Para suplir, ¿no? Esa vulnerabilidad. Que bueno, que en algunos casos fue evidente, en otros no. El pueblo, el pueblo, el partido, los partidos, el comando de campaña, vaya mi admiración y mi reconocimiento. Ahora, lo que voy a decir va a sonar así, prepotente. Pero lo voy a decir. Si yo hubiese estado, señores de la oposición, en plenitud de mis condiciones, yo le saco de nuevo, no menos de 20 puntos de diferencia a su candidato. No menos de 20 puntos. No menos de 20 puntos. ¿Ustedes vieron a Hugo Chávez haciendo alguna reunión, por ejemplo, con sectores de la clase media? No lo hicimos. Y estaba en las propuestas. Estaba en las propuestas. O reuniones con empresarios. Pequeños, medianos empresarios. Ustedes vieron a Hugo Chávez inaugurando obras. Creo que una. Visitamos una en Falcón una noche. ¿Qué otra? Una por allá. Estaba teniendo muchas cosas. Pero claro que yo, en verdad, a veces no daba más. No daba más. Después de la jornada larga. Y preparándonos para el otro día. Ni siquiera pude visitar todos los estados del país. Yo pido perdón a nuestro pueblo de Amazonas. De Nueva Esparta. Del Tamacuro. No pudimos ir allá. En fin. Solo quería decir esto. No, desembucharlo. Porque no lo he leído. Por ningún lado. Me imagino que. Bueno, los analistas nuestros. Algunos que. Bueno, por respeto. A lo mejor no incorporan ese elemento al análisis. Pero yo creo que hay que incorporarlo. Con objetividad. Me imagino que los adversarios. Menos. 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 Porque no les conviene decirlo. No, ellos lo incorporan para hacer pronósticos. Claro. Pero no. Pero de lo que ocurrió realmente. Sí. Bueno. Quería decir eso y lo dije ya. Y no digo más. No digo más. Pero en verdad. Si yo hubiese estado en plenitud de condiciones. Ah, eso es como cuando no iba. Que estaba en un béisbol. Un béisbol y andaba aquí con un brazo lesionado. Yo una vez jugué un campeonato. Jugamos un béisbol. En Ciudad Bolívar. Nicolás. Yo recuerdo. Yo era. El ejército, ¿no? Yo batía en ese. Yo creo que fue el peor campeonato de mi vida. De 20. Tres. No, claro. Tenía una inflamación al brazo izquierdo. Que no me permitía ni siquiera terminar el swing. Cuando yo iba por aquí. Pero el manager empeñado. No. Tiene que jugar. Y además éramos 10 nada más. Falló no sé quién. El otro. Bueno, porque no podía. Tenía que darle aquí. Y dígame en primera base para lanzar la pelota. La lanzaba por debajo. Era una inflamación que me salió. En el entrenamiento. Parece que sobre entrené. Y ya yo tenía. ¿Cómo se llama esto? Que está aquí. El manguito rotatorio. Estaba desprendido. Se me inflamaba. Entonces, más o menos así. Más o menos así. No, no salió todos los días tampoco. Además. No, tampoco todos los días. Y no te acuerdas tú que arrancó la campaña el primero de julio. Y yo retomé campaña. Fue como el 11 de julio. ¿Ah? Ah, los ascensos militares. Los ascensos militares. Los actos el 5 de julio. Etcétera, etcétera. Bueno. Quería decir eso. Y lo dije.